Ahora si vamos directo a tu festejo, vamos a ver, en un rato vamos a estar desde la Facultad de Derecho donde se va a hacer en las escalinatas el festejo de los 200 años de la UBA Esas son imágenes de hace instantes En vivo, en vivo, en vivo ¿Es en vivo? Si, Natalie Pérez está cantando Mirá que lindo el vestido rojo Divino En un rincón del cielo Deje escondido Todo mi amor para ustedes Si te prometo el alba Para estar vivo Me escaparé De las olas Para verte Para verte Me escaparé A las olas Para siempre Para siempre ¡Ay, poca! Decime que me cierra la boca Yo no veo Muchas gracias ¡Ay, qué lindo! Muy bien, ahí va a estar Alana Alana va a estar ahí en vivo Alana, sí, no sé si había escuchado a Natalie Pérez Me encanta Muy bien, canta muy bien Me encanta cómo cantó Y aparte la bendición de tener una universidad Como tenemos los argentinos Que podemos ir Que es gratuita Así que eso hay que valorar De las mejores del mundo mundial Sí, que además siempre estamos diciendo Bueno, tenemos la educación gratis Bueno, Alana está ahí Y en un rato nos vamos a comunicar con ella Para que nos cuente y nos muestre Todos los músicos que van a estar a cantar Alana ¿Cómo están chicos? Hola chicos ¿Cómo están? Así es, está terminando el concierto de La UBA Por los 200 años Conmemorando el Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires Finalizando con la orquesta Y todos los artistas que tocaron durante el evento Este show que tuvo más de 30 artistas en escena David León, Pedro Aznar, Abel Pintos, Marcela Moreno, Iván Noble Hubo un montón La gente feliz, está lleno Se puede ver en las imágenes Lo estuvieron viendo Carolina Peleriti Y ahora este show culmina con el himno Sí, Carolina Peleriti también Sí, con el himno nacional La sole Bueno, estuvieron todos Sí, estamos terminando Y escuchando el himno nacional La gente también van a ver que lo está contando La orquesta sinfónica La verdad que es hermoso Serena Rogers Y los dejo escuchando el himno ¡Gracias! Y los libres del mundo responden ¡Hay gran pueblo argentino! ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!